Bueno, queridos amigos, ahora sí queremos agradecer, como decía profundamente, el doctor Carlos Lezcano, bravo, él es psicólogo clínico, y quiero agradecerle por varias cosas, una de ellas por la apertura que tiene, ¿no? Por esta mente abierta que tiene que apesar de ser un científico, que es el método científico médico, ha estado aquí, conversando con nosotros, y como no, escuchando muy atentamente todo tipo de información, y no sé, si hay palabras finales, doctor. Bueno, al contrario, agradecer mucho la invitación, probablemente ya estamos al cierre del año, y bueno, pues desearles a ustedes, acá en la radio, y al público que ha tenido la gentileza de escuchar, desearles unas felices fiestas pascuales, que la pasen de lo mejor que sea posible, y desearles muchos éxitos, y aquí hay una cuestión bien interesante, dos cositas que es importante que voy a agregar. Una es que, suerte, uno le desea a una persona mediocre, pero a una persona que a uno le da valor, que le da, que tiene admiración, que confía en esa persona, que aprecia, realmente le desea el éxito. Entonces, cuidado con... Es decirle, buena suerte, y decirle, que no, anda nomás, y decirle, no, mucho éxito. Mucho éxito, es otra cosa. Muchos éxitos para todo el público oyente, y para todos los peruanos que realmente lo merecemos. Realmente, sí, sí lo merecemos. Y el último punto, pues era cuando estábamos mencionando, ¿no?, y la reflexión, este temita, sobre la lágrima, hay investigaciones hechas que demuestran que la composición, la estructura química de una lágrima por alegría, es completamente diferente de una lágrima por pena. Así es que, hasta en eso tenemos... Porque debemos tener en cuenta que una lágrima es una hormona. ¿Correcto? Entonces, la composición de esta es completamente diferente. Una distinta. Llorar de alegría y llorar de tristeza son totalmente distintos. Completamente distinto. Y químicamente distinto. Inclusive, hormonalmente hablando, es completamente diferente porque la movilización de sustancias, o la liberación de sustancias, o la inhibición de sustancias biológicas, también se comporta de manera diferente. Ok, bueno, muchas gracias, doctor Carlos. Estuvo con nosotros los dos, Carlos Lescano Bravo. Con el consulta pueden tenerla al 252-7093. Ah, perdón, al 444-444-1266. 444-266. Ahí para cualquier consulta. Y también agradecer profundamente a Maricarmen Galloso, ella es terapista holística, por esta bella reflexión que ha hecho sobre el perdón. Gracias, Matulia. Palabras, Maricarmen. Sí, bueno, yo simplemente felicitar a la gente que haya podido aprovechar estos minutitos para hacer esta práctica. Y el perdón es todo un proceso. Es como pelar capas de capas de capas. Y quiero aprovechar también para invitarlos, mañana 21, voy a tener una meditación. Voy a llevar una meditación que va a terminar con un ritual al ángel de la Navidad, que es Nativitas. Va a realizar a las 7 de la noche. Todas las personas que quieran participar pueden llamar a partir de mañana, porque bueno, ya es un poco tarde, al 654-4019, 654-4019, para reservar un espacio para esta meditación, donde vamos a trabajar una serie de aspectos, limpiándonos para poder pedir bien, para tener un año distinto, un año con mucha reflexión, con una práctica constante, el perdón. Ya dijimos de tanta literatura, y vayamos a la práctica, vayamos a lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer, y que lo postergamos de muchas maneras. Agradecer a este tema maravilloso que ha escogido, Anthony, de cómo sanar con el perdón, y a estas reflexiones, y también al doctor, que ha tenido una televisión tan fascinante, que ha complementado científicamente todo con su gran y maravillosa experiencia, y porque la ciencia está corroborando, la física cuántica está corroborando todas las cosas que nosotros venimos trabajando. Le está dando un sitial mucho más serio, se está poniendo los pantalones largos. Claro que sí, y yo quería decirles, el día de ayer nosotros tuvimos un programa, queridos amigos, gracias Mari Carmen, y el día de ayer tuvimos un programa en el que estuvo aquí un contactado, un contactado, es decir, que se contacta con extraterrestres, y no cualquier contactado, es una persona que hace conferencias internacionales, en diferentes países, sale en los medios de comunicación, y todo lo demás, y también estuvo con nosotros el director de una sociedad escéptica, el Perú, que no cree en nada, no cree en Dios, no cree en nada de estos temas, y estuvieron ayer dialogando, ¿no? Y lo que a mí me dio el interés es cómo cada uno hablaba de su tema, y el otro lo escuchaba con suma atención, y al final se intercambiaron los teléfonos, nos vamos a ir llamando, del contactado diciendo, yo quiero tener un enfoque más científico de mi contacto, quiero replantearme, quiero cuestionarme, y del escéptico, el licenciado este escéptico, en estudios en Europa, que decía, yo quiero creer, pero quiero que me muestren las pruebas, y quiero que el contactado cuando salga a ver sus ovnis, me lleve a mí, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, estos puentes, estas aperturas, ¿no? Y ahora aquí, teniendo sobre un mismo tema, digamos, teniendo pues a un psicólogo clínico, teniendo a una terapia holística, que en otros años, pero impensable de que pudiesen estar en un mismo programa, escuchándose atentamente, y cómo no, cada persona tiene un bagaje de información que es valioso, es decir, como el bagaje de información que tenemos de cada uno de nuestros oyentes, que nos llaman, ya ustedes saben, casi 15.000 entradas al blog, casi 6.000 llamadas telefónicas que hemos respondido, hay un bagaje de información, y cada uno de ustedes tiene una historia valiosa en sí, el testimonio humano tiene un valor intrínseco de dignidad humana, y por eso que este programa trata de atender estos puentes, y yo creo que los puentes se están dando solitos, ¿no es cierto? Hay una mayor comprensión, diferentes ángulos entre lo que es la ciencia o la espiritualidad. Y ese será de Acuario, ¿no? La información, el arte, la ciencia, todos tomados de la mano, en uso de los fines de la evolución y conciencia humana. Claro que sí. Hay un detalle ahí interesante, ¿no? Todo lo que acabamos de decir. Es que ya no existe aquel mito de que hay profesiones superiores o inferiores. Hoy en día ya no. El profesional que considera que su profesión es lo máximo y que ellos son la última... Chupa el mango. Chupa el mango. La última baguela en el diente. Sí, idealmente está perdido. Está perdido porque está bloqueándose a sí mismo y bloqueando otras posibilidades que podrían ser de beneficio para los demás. Eso se acabó. Yo quiero comentar rapidito una experiencia. Estuvo con nosotros hace poco un psicólogo clínico, el doctor Castañón. Él hizo investigaciones sobre el tema de los milagros, ¿no? Y él fue a un lugar en Europa en donde supuestamente una muchacha se contactaba con la Virgen María. Lo que él dijo no quiso ser simplemente un simple testigo de un milagro. Él lo que trató, puso un osciloscopio, puso un detector de... No sé qué aparato es este que detecta las ondas cerebrales y detectó varias cosas extrañas. Una, que cuando esta muchacha supuestamente hablaba con la Virgen y se quedaba calladita escuchando y la Virgen decía que le hablaba, el osciloscopio detectaba no solamente la voz de la niña, sino detectaba que algo estaba sonando, pero que no era audible al oído humano. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, se detectó de que cuando la niña estaba en trance, bajaba sus ondas cerebrales a un nivel que no sé exactamente el nombre científico, pero que era el estado de coma, el estado de coma, pero la niña estaba despierta. Entonces, esto científicamente era imposible. O sea que... Hacía un medido. Se llegaba a demostrar que cada vez que la niña tenía este contacto, entre comillas, con la Virgen María, estaba, entraba en estado de coma, pero en vigilia. En trance. En trance. Y a la vez, ella algo escuchaba, a una voz se diría. Entonces, ¿es posible que estos temas místicos puedan ser medibles científicamente? Yo creo que estamos llegando a un momento en el que ya no hay, como decía usted, doctor, tema chico, tema grande, sino todo tema debe ser sometido a investigación científica. Y bueno, cómo no, queridos amigos, me voy despidiendo. Ya saben, reitero mi invitación a todos los viajeros dimensionales a que nos acompañen el lunes 28 de diciembre en el auditorio de la Universidad Norbert Wiener, a partir de las 6 de la tarde, en que estaremos ahí, como no, reuniéndose. Es que ustedes llevan su chichito, lleven su Coca-Cola. Es un compartir, ¿no es cierto? Lo que ustedes deseen. Y para estar reunidos, conversar un rato, y cómo no, va a haber oportunidad de dar, de hacer unas charlas. Tengo entendido que la doctora Gaceta, que es del staff de Norbert Wiener, va a dar una conferencia. Y cómo no, yo también les estaré dando una charla acerca de las investigaciones que ha realizado su fenómeno OVNI en el Perú. Y bueno, queridos amigos, ahora sí me despido, son 11 y 29 de la noche, nos vamos pidiéndoles disculpas acá, lo perdón, nos hemos pasado de la hora. Pero bueno, decirles simplemente que tenemos este programa todos los sábados y domingos de 8 a 11 de la noche. Y nos despedimos.